hola qué tal gente bienvenidos a escape front of arenas a lo largo de este vídeo voy a dejar escondidos cuatro partes de un código con el cual podrán acceder a escape front of arenas por tres días y así probar este juego ahora vamos con la partida en cuestión y esta es la primer kill a continuación la segunda kill y así tenemos el primer punto nosotros somos equipo rojo jugamos contra el equipo azul vamos con la siguiente ronda aquí alcanzó a escuchar a un jugador contrario al cual le disparo pero no era uno solo lo alcancé a matar pero bueno me mataron también y aquí lo pueden ver en el replay vamos a la cámara de espectador un compañero alcanza a matar al último contrario punto para el equipo rojo vamos ganando dos puntos contra cero vamos a la siguiente ronda un contrario va atrás mi compañero lo alcanza a matar luego mi compañero me confunde con un traje me mata aquí vemos el replay que estaba peleando contra un contrario y me ve y me dispara apenas hemos perdido esta ronda dos contra uno vamos a otra ronda más aquí va mi compañero por delante es abatido y alcanzó a abatir al contrario es punto para nosotros tres contra uno siguiente ronda esta vez detectó la presencia de un enemigo enfrente y al querer dispararles se me cruza un compañero lo mato sin querer alto file luego me la juego rugeo y aquí no sé cómo no muere el contrario cuando recargo intento encarar todo hecho pelota pero bueno me matan por detrás y aquí vemos el replay desde la de acá estamos espectando al último compañero que queda en la batalla que es abatido perdemos el punto vamos tres contra dos vamos con la sexta ronda esta ronda estaba muy quieta no se detectaba enemigos hasta que el punto caigo vemos la repetición desde la de acá fui directo hacia el enemigo sin ver estaba por encima bueno y por suerte es abatido este enemigo quedaba un compañero que tuvo que pelear contra muchos no pudo perdimos el punto tres contra tres vamos séptima ronda allí enfrentamiento no es para ninguno intenta flanquear por arriba no sé cómo no muere aquí y me mata por suerte un compañero pudo remontar este punto victoria parcial 4 a 3 para nuestro equipo y comenzamos otra ronda más aquí estaba atento porque había escuchado pasos tenía un enemigo a mis espaldas al cual milagrosamente pudo abatir pero es algo muy herido ya para el próximo enfrentamiento no pudo hacer nada una más replay desde la de acá la partida está igualada a cuatro puntos contra cuatro ahora vamos con la ronda final aquí se define aquí me encuentro con dos enemigos con los cuales intercambio disparos aquí pude abatir a uno pero producto del intercambio terminó muy mal herido luego de curarme un poco detectó a un enemigo el cual le disparó precipitadamente lo cual fue un grave error ya que se posiciona y me termina matando aquí mata a un compañero y vemos el resto del replay donde me mata aquí un compañero se enfrenta con el último enemigo en pie luego del primer intercambio quedan mal heridos de los dos recargan y van por el segundo round que lo gana mi compañero así que es victoria para nuestro equipo el equipo rojo 5 puntos contra 4 y bueno gente hemos llegado al final de este vídeo de que frontal con arenas espero que les haya parecido entretenido y ameno tanto como para que me dejen un buen like y bueno ustedes ya saben el resto así que no les voy a andar diciendo más yo me voy a despedir hasta la próxima no se olviden de aprovechar este código promocional por tres días para que prueben escape frontal con arenas ahora sí chau chau